Ella casi ni sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 baila música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Baila, 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 baila música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Y me gusta como te ves, moviéndote así, llegando a la timidez Me gusta demasiado aquí me tienes deseándote Toda la noche imaginándote Con el cuello besándote Y con la mano agarrándote Que conmigo tú te vas A hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo hace sentir lo que no has sentido con alguien más Conmigo tú te vas Conmigo tú te vas Conmigo tú te vas Te vas a hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo vas a sentirte mejor Baila, 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 baila Baila de música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Baila, baila, baila Baila de música pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte hasta que se acabe Ozuna, Luya, Mambo, Iro, Lo Unido Y baila, 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 por la música pa' que esto no pague Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Y baila, 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 por la música pa' que esto no pague Baila, 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 tengo que besarte hasta que se acabe Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila 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 esta soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde puertas. Esta soltera, con sus amigas revueltas, va pa' la disco y a nadie le rinde puertas. Ella va sin y vive en la oda, no está lista pa' un trajecito blanco en la oda. Puede perrear con uno como se lo ve la sola. Batea patiniento, siempre bota en la oda. Pon, pon la prueba, ve que tu el peso te va a caer la orden, descateo la mano contra la pared. Pa' darle pa' el piso no pide permiso, si esta soltera sin compromiso. Tapa la rumba y hace el dinero, yo que soy un bandolero. No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento ni un catorce de febrero. Ella lo que quiere es joder, vacilar. Solita pa' romperle el disco, ella lo que quiere es joder, vacilar. Relata abajo, pata abajo sin parar y estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora, estar soltera está de moda. Por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste, ey. Si la ves en la disco con la que ella no te asustes, puesta pa'l problema, sé que no la busques. Llévala a volar como decía Tito, ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito, ey. Y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta. Se atractiva nunca quieta. Todas las mañas son violetas. El corazón lo tiene a dieta, ey. Pa' que ningún cabrón se mesa. Se dejo en drip otra vez. Te ha pichado to' las llamadas y to' los text. Tú no entiendes que hace rato dijo next. La nena está haciendo más tickets que el ex, ey. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party. Si no nos vemos, mami, en el after party. Ponte pa'l problema, ven, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. Suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Suelta es wiki wiki como dice ya había. Soltó el corazón, sacó a pasear la muela. Ella no se puede llegar. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. Del hasta abajo, pata abajo sin parar. Que estar soltera está de moda. Hacer lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda. Ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda. Por eso no va a campan, campan. Ella está soltera con sus amigas revueltas, 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 revueltas. Ella está soltera con sus amigas revueltas. Papá a la disco ya nadie le rinde el puerto. Si no... Patones en la lava. Cargoc. Nolai, DIY, Chris Yaday, Gabi Music. Dímelo Nino. DIY. Dímelo Pina. Luna, ya, ya. Estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos. Bárbara, cruza como Candy. Lo, 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 nai. Estima los sensi. Chappi, Chappi, Chappi Chappi, 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 Chappi Chappi, 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 Chappi Adoreta Partiendo plata y tiempo la que se enamora Chappi, 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 Chappi Adora Quiero en un Rolex fijarme la hora Chappi, 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 Chappi Adora Si no entende como orona de mi gata te asesora Tu dos es lo bobo, compra algo caro para mi Si no te doy nada, cambio porque nada te pedí Está todo preocupado por saber a quien me cogí Y tu nueva gatita queriendo pareces a mí Tengo una puta que si te mete conmigo te mata No me odien perras y ya saben de lo que se trata De mi escuela sale millonaria, estoy tremenda sata Estoy enseñándole que a poco tiempo pa' hacer plata Como le sobra cadena de oro Que me llegue a tal tonto Como este no vas a volver a ver otro Mejor sacarle una foto Forreando con un flow tremendo Hasta cuando tengo el corazón roto Ya no me interesas, da igual con lo que gana este Ahora me compro otro Chappi, 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 Chappi Pensando en el money pop a todas horas Tengo una gata que cuenta bichete Todo el día parece contadora En la cartera por un rimel labial Fume y una calculadora Chappi, 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 Chappi La que cuenta money son la que no llora Making money move ¿Que no está todo mi billete? Apágame la luz Tu oreja dentro de un paquete I have a new shoes Mi maco es tu nuevo juguete Tengo la actitud Parece que me arrepenten Soy inteligente, negocio con giles No quiero más amigos, yo quiero más miles Y no quieren perder mi honey, no miran Estoy encargada de que la gata vacile No quiere ser su novia, pero pílame así No pude copiar el flow de la maldita en BP Cuando quieras te invitamos a pasar de por aquí Te enseñamos como que es una otra baby pa' ahí Don't fuck with me No hablo en mierda, yo estoy haciendo dinero A la mierda lo fake El que me respeta tiene mi respeto Ya no tiene problema, va a tener un rimel Chappi, 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 Chappi Pensando en el money pop a todas horas Tengo una gata que cuenta bichete Todo el día parece contadora En la cartera va un rimel En la piel perfume y una calculadora Chappi, 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 Chappi Las que con las manis son las que no lloran Chappi, 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 Chappi Pensando en el money pop a todas horas Tengo una gata que cuenta bichete Todo el día parece contadora En la cartera va un rimel En la piel perfume y una calculadora Chappi, 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 Chappi Las que con las manis son las que no lloran This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestra Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amor, amor, mata, fue que te robé Y el trúmulo cuando buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tenga en insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos A veces me enojo Dime qué ves, ya que tú eres mis ojos Hablando claro de la for y me despojo Pero dile que están vivos, por vivo y no por flojo Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el pueblo Ay, si, 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 pego, flow, michel, tela Tú querías bellaquear, pues mala 69 posiciones y la dejo Yo la sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Tanto arma armada pa' que te robé Y el trúmulo cuando buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solito pa' más